Buenas noches compañeros, bienvenidos a Dito News Que es el rumor más que nada, pero simplemente para hacer la documentación Y bueno, esta imagen no sé si es real o es fake Dudo mucho de la fuente Pero bueno, salió en Twitter, como si nada Salió en foros de ResetEra, 4chan, Reddit, bla 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 Me parece que esta es la Play 5 física Honestamente se ve muy rara No se parece nada a lo que presentaron en el render Sin embargo es muy importante ya que no nos presentaron una consola física Cuando presentaron el Play 5 Entonces, pues nada más es eso realmente Si es así, está bastante grande, está bastante chonky Pero pues volví a ver que pedo, porque no Siendo que está un poco fake la imagen Pero, just in case Y pues nada, si es así el Play 5, pues está bastante alto Y a ver que tan ancho está Al parecer de la mano del compañero Pues no tanto Entonces, a ver que tal